¿Dónde andabas, mi rey? ¿Te extrañamos? Estaba trabajando y estaba... ¡Un beso! Ahí vas, tú eres un niño, un beso. ¿Por eso? ¿Por qué eso? ¿Las estoy saludando? Ya, 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 ¿cómo estás? Te extrañé mucho, bebé, yo me urgía verte y yo decía, ¿dónde está mi profesor pilocho favorito? ¿Dónde andabas, bebé? ¿Te extrañé? ¿Dónde andabas? Yo también te extrañé, estaba... Dime una cosa, dime una cosa. ¿Qué es lo que más extrañaste de mí? O sea, de Mua. Híjole. Pues te extrañé mucho a ti. Pero qué, bebé. ¿Qué? ¿Qué extrañaste de mí? Que diga qué. Que me regañara. Que me regañara, que me hiciera reír. ¿Cuándo esté regañado yo, niño? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué tienes que estar así? ¡Sigue siendo, siempre, 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 siempre. ¿Pero por qué? Tranquilita de ti. ¿Sabes qué? Pensé, pensé que con esa carita eras tierno. Muy, muy tierno. ¿Tierno? Sí, tierno. ¿Tierno? Sí. ¿Que parezco tierno? ¿Qué tienes? ¡Ya me hizo enojar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vas a asustar a mis amiguitos de hormigas! ¡Les metes un susto hermoso! ¿Ya viste? ¿Qué pasó, bebé? ¡Jesse! ¿Quién es rosa la cola? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Quién es rosa la cola? ¡Ah, el chongo, bebé! Se le llama colita de caballo. Por eso, la cola de caballo. ¿Así se les dice ya o que no debe? Sí, se les dice la cola. Muy hermoso. Es que ella se premió a Pink, la cantante. Y por eso le quedó el pelo así. Es como las Monster High. ¡Andale, no! ¡No quedó toda rosa! Ya, no tienes que... ¡Ay, nada más quieres estar tocándole a la niña! ¡Qué para sentirte otra vez con ella! ¡Perdón, perdón! ¡Qué bueno que ya estás de vuelta!